¿Qué tal? En este video vamos a tratar el capítulo 4 de nuestro desarrollo de aplicaciones y servicios web RESTFOOT con Flask. Este es el capítulo 4, en donde vamos a hablar de un componente principal de Flask. Como comentamos en el capítulo 3, Flask es un microframework que tiene componentes mínimos, pero quizá uno de los más conocidos e importantes, no sólo dentro de Flask, sino del mundo de Python, es Jinja. Jinja es un lenguaje basado en Python específicamente para ser utilizado en gestión de texto y automatización de generación de documentos de texto. ¿A qué me estoy refiriendo? A que ustedes a través de la utilización de Jinja puedan generar plantillas que pueden ser programadas, que ustedes pueden sustituir ciertas variables con valores que se van ingresando dependiendo del caso. Jinja es utilizado por defecto dentro de Flask, está ya integrado, es el gestor de plantillas de Flask, pero también hay otro proyecto llamado Ansible, que es de automatización de scripts, que también utiliza Jinja. Jinja está siendo muy utilizado precisamente para la automatización, entonces es muy importante que conozcan cómo funciona, no sólo para Flask, sino para otro tipo de cursos que vamos a dar más adelante. Como lo instalamos, pip install Jinja, en este caso ya está instalado, lo importamos, y nosotros vamos a tener prácticamente cualquier tipo de texto. Aún cuando Jinja está siendo utilizado en Flask para entregarnos textos en HTML, podemos utilizar prácticamente cualquier texto, es más, hasta podemos utilizar texto plano, texto normal. Bueno, ¿cómo funciona? A través de la sustitución, la sustitución se va a hacer a través de las llavecitas. Cada vez que Jinja encuentra una llavecita así, va a identificar algún tipo de elemento, que pueden ser declaraciones, en donde vamos a tener la llavecita y los signos de porcentaje, expresiones, en donde vamos a tener dobles llavecitas, o comentarios. Que no los vamos a ver mucho, simplemente se coloca el signo de gato entre los comentarios. Entonces, bueno, vamos a trabajar con uno de los componentes de Jinja, que es la clase Template. La clase Template lo que va a hacer es generar un objeto capaz de procesar las plantillas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar una plantilla con este texto primero, en donde tengo hola y unas llavecitas que encierran nombre. El nombre, valga la remunancia, va a ser un nombre de una variable. Shift-Enter. Que es plantilla. Es un objeto instanciado de Template. Que tiene varios métodos y datos, pero el método que nosotros vamos a utilizar va a ser render. ¿Cómo funciona render? Es el que va a hacer las sustituciones. Entonces, yo tengo nuevamente, plantilla, que va a ser una instancia de Template, con este texto y esta sustitución. Shift-Enter. Y entonces, yo voy a utilizar el método render, ya con este texto, le voy a decir, ¿sabes qué? Nombre, la variable nombre, le voy a asignar el valor Juan. Shift-Enter. Y entonces, el texto fue sustituido. Esto es muy parecido al format de los objetos tipo STR, las cadenas de caracteres de Python. Sin embargo, está mucho más extendido. Porque además de hacer sustituciones de este tipo, puedo utilizar expresiones. ¿Qué significa esto? Que puede ejecutar código. Vamos a hablar un poquito de los filtros. ¿Qué es un filtro? Si ustedes vienen del mundo de... Si ustedes vienen del mundo de Linux o de Unix, han utilizado filtros como SORT, como GREP, como LESS. ¿Qué es un filtro? Un filtro es algo en donde la entrada, que en este caso es texto, viene de este lado, la entrada de texto, y sale. Y la salida de este filtro es la entrada del siguiente, y la salida del siguiente es la entrada del siguiente, y así sucesivamente. Y entonces el texto se va modificando. Este es un concepto muy común en Linux y Unix. Y funciona de la misma manera. Ustedes pueden ver todos los filtros en esta liga. Tenemos SAP, SAT, Batch, Capitalize, Center. Algunos a lo mejor los identifican, porque son métodos de las cadenas de caracteres. Algunos otros no. Estos son todos los filtros que pueden utilizar dentro de Jinja. En este caso, vamos a utilizar solamente dos filtros. El filtro Center y el filtro Reverse. ¿Cómo funciona? Tenemos nuestras llavecitas, tenemos una expresión en particular, en este caso la expresión mínima es el nombre de una variable, y los filtros. Entonces, lo que contenga la variable, va a pasar a través de este filtro, y luego a través de este. Vamos a ver el ejemplo. En este caso, separé el texto hasta aquí arriba, en donde está el código. Hola, coma, las llavecitas, persona, fíjense bien, aquí yo tengo un índice. Entonces, yo lo que estoy esperando, es un objeto de tipo dict, un diccionario, que contenga el índice nombre. la llave nombre. Al contenido de la llave nombre, lo voy a transformar en mayúsculas. Esto es un método. Jinja, identifica los objetos de Python, y también puede ejecutar sus métodos, y atributos. Y el resultado de esto, lo va a mandar al filtro center. Center lo que va a hacer, va a centrar el texto, en un espacio de 40 caracteres. cuando yo genero la plantilla aquí, voy a ejecutar esto. Y con el render yo le digo, ¿sabes qué? Lo que yo voy a ingresar es, persona, que es igual, a un diccionario, en donde tengo nombre, y donde tengo apellido. Entonces, lo convirtió en mayúsculas, con este método upper. Lo que yo le, lo que yo le entregué, fue este objeto de tipo dict, este diccionario. De este diccionario, identificó, la clave nombre, que es José. José, es una cadena de caracteres, de tipo str, y sacó el método upper, que me lo convirtió en mayúsculas, y este resultado, se lo pasó a través de este pipe, a center, y entonces me lo centro. En este caso, voy a utilizar uno que es reverse, que hace lo mismo, nada más que en lugar de centrar, me va a sacar el nombre al revés. Shift Enter. Y ahora, en este otro ejemplo, voy a utilizar ambos pipes. Primero, va a extraerme, el valor, correspondiente a la clave nombre de persona, lo va a convertir a mayúsculas, lo va a centrar, y lo va a, le va a aplicar al reverse. Estos son los filtros. Ahora, podemos hacer cosas todavía más interesantes. Tenemos una condicional que es if, que funciona igualita, a como funciona en Python, y como es la sintaxis, llavecita, porcentaje, if, una expresión lógica, llavecita, cerramos, texto y código que se puede ejecutar, y el if. En este caso, a diferencia de Python, nosotros indicamos dónde empieza, y dónde termina, el código. Nosotros tenemos siempre, que cerrar, el bloque de código. Vamos a verlo aquí. Es más, vamos a verlo de una manera, un poquito más, más, este, más bonita. Tenemos texto, hola, en donde otra vez, estoy pidiendo el nombre, de un objeto tipo dict, estoy pidiendo el índice nombre, y aquí tengo, si, persona socio, o sea, estoy validando, si esto es un booleano, pone esto, vamos a hacerlo un poquito, más elegible. Cuando yo utilizo, Python, yo puedo utilizar un carácter de escape, para darle enter. El carácter de escape, es la diagonal invertida. Entonces vamos a hacer esto, diagonal invertida aquí, enter, diagonal invertida aquí, enter, diagonal invertida aquí, y enter. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Con esta diagonal invertida, simple y sencillamente, una cadena de caracteres, que debería ser una línea, bastante larga, estoy permitiendo darle enter, y no me va a marcar un error. Este es un carácter de escape, que le indica a Python, que la línea sigue, y sigue, y sigue. Entonces, bueno, tengo hola, persona, nombre, y luego tengo este if. Tengo este if aquí, y acá. Este es el bloque, dentro del if. Entonces, si socio es true, esto se va a desplegar, si es false, no va a ser así. Shift enter, si se fijan, no hubo un error, es más. Al final de cuentas, aun cuando yo coloque los caracteres de escape, lo que Python dio, fue esto. Si ustedes ven, aquí tengo otro carácter de escape, pero que es, el retorno de línea. Esto es lo que ve Python, no ve esto. Entonces, bueno, vamos a hacer, plantilla, igual a ninja2, template texto, o sea, va a tomar esto como parte de la plantilla, y entonces yo obtengo, un diccionario, que es persona, en donde tengo nombre, y socio con valor true. Como fue true, se despliego, pero si es false, no se despliega. Aquí tenemos el if, y el bloque que se ejecuta, en este if. Además de if, tenemos else, y el if, tal como funciona con Python. Entonces nosotros definimos un if, que empieza, y que cierra, y dentro de este, podemos tener, cuantos el if queramos, y un else. Entonces vamos aquí abajo. Entonces, hola, persona, nombre, entonces aquí estamos tomando otra vez de persona, el índice nombre, damos retorno de línea, y empezamos con el if. Si status, es socio, entonces se despliega, usted es cliente distinguido. Ahora bien, si el status es cliente, se despliega esto. Cualquier otra cosa, despliega esto, y cerramos, el bloque. Shift Enter. En este caso tengo, nombre, y el status es socio. El primer if, se ejecuta. En este otro, tengo a Juan, y el status, es cliente. Se ejecuta el código, del if. Y en este caso, yo no definí el identificador. En lugar de marcarme un error, lo deja pasar, y se ejecuta. Una de las grandes ventajas de Jinja, es que no tiene excepciones, tan estrictas, como las puede tener Python. Entonces, en lugar de decirme, de no encontré el identificador, pues no pasa nada, y deja correr. Y lo cachalos. Lo que no tiene, Jinja, es captura de excepciones. Ahora podemos nosotros, hacer otro tipo de validaciones, que nos puede dar, por resultado un booleano. Si es un objeto, invocable, si está definido, si es divisible por algo, igual, skept, even, todos estos. Aquí vamos a hacer un ejemplo, con even, con even y odd. Even es par, odd es none. La validación, siempre tiene que ser con el is, si el número es par, despliegue esto, si el número es none, despliegue esto. Aquí tengo el número 3, y entonces es none, y no es 4, y es par. Nosotros podemos validar, dentro del texto, es un sublenguaje, aun cuando tiene muchísimo, del, del, del lenguaje Python, se genera un idioma específico, a lo mejor ustedes recuerden, en los primeros cursos de Python, que yo decía que Python, era un lenguaje idiomático, ¿qué significa esto? Yo puedo crear, lenguajes, distintos de Python, a partir de Python, Jinja lo que es, es un lenguaje, desarrollado, para la gestión de texto, tenemos ciclos for, que funcionan exactamente, como lo hace Python, for, elemento, en, un objeto iterable, voy a quitar esto de aquí, estos menos, no van aquí, y lo que hacemos otra vez, end for, cerramos el bloque, entonces tenemos, el texto enlaces recomendados, un retorno de línea, para nombre, y liga, en dato, esto significa, que va a iterar, en una lista, que contenga, dos elementos, para llenar nombre, y liga, imprimes nombre, y luego liga, y termina el for, vamos a ver que hacemos, tengo ligas, en donde tengo una lista, que incluye, listas, que contienen dos elementos, que es lo que voy a hacer, el primer elemento, se va a nombre, y el segundo elemento, se va a liga, se va a liga, que fue lo que hice, utilice el for, y entonces, en cada uno, de los elementos, de la lista, va a encontrar nombre y liga, y los va a poner, además de esto, Jin ya maneja, lo que se conoce, como macros, que son funciones, como funciona, macro, el nombre del macro, los argumentos, que yo voy a definir, el texto y el código, y en macro, otra vez, voy a quitar esto de aquí, no sé por qué puedo, se pusieron estos signitos, ahí está, aquí está, entonces, por ejemplo, aquí tengo, macro de suma, en donde tengo, un argumento, que no cuenta, con un valor por defecto, y otro argumento, tengo un texto, en donde tengo, esta de expresión, a más b, y doy retorno de caro, entonces, esto, es mi macro, que es lo que voy a hacer, voy a desplegar una suma, con el argumento a, y el argumento b, y lo que hago después, es simple y sencillamente, llamarlo, otra vez, corchetes, le digo, ejecuta mi suma, con este parámetro, como ya hay uno definido, esto es posible, y si no, defino cada uno de ellos, y aquí está, ahora bien, esto funciona muy bien, con texto, estos ejemplos, que estoy dándoles aquí, es con texto, de este tipo, pero la ventaja, que tiene Jinja, es que puede manejar, archivos de texto, de distintas maneras, y entonces, vamos a hablar, de otro, de otra clase, que tiene Jinja, que es, file system loader, en donde yo le indico a Jinja, donde va a buscar, los archivos, que va a empezar, a trabajar y ejecutar, como es, jinja, punto file system loader, y la ruta, en donde yo quiero, que me busque los archivos, pueden ser varias rutas, y con esto, yo defino, donde va a quedar, por ejemplo, yo tengo, un este, un archivito aquí, que es un html, tengo tres plantillas, plantilla base, y plantilla hija, yo le voy a decir a Jinja, que me busque, en donde se encuentra, aquí, si no es este el resultado, tengo que sustituirlo acá, pero como sea, no sustituyo nada, y le digo, cuál es la ruta, de búsqueda de los archivos, y luego tengo, la clase environment, la clase environment, es una en donde yo puedo, definir el entorno, de ejecución de Jinja, tiene varios, varios parámetros, pero uno de los principales, es loader, que es un objeto, de Jinja, find system loader, aquí yo estoy diciéndole al entorno, busca, en estas rutas, y va a crear, un nuevo objeto, que tiene el método, get template, el método, el método, get template, lo que me va a hacer, va a hacer, obtener, un archivo de texto, voy a utilizar la palabra, porque creo que no hay, una demasiada, demasiado apegada, va a pasear, la plantilla, y va a ejecutar, lo que sea necesario, entonces tengo esto de aquí, nombre, genera un objeto, y este objeto, que se va, que vamos a utilizar, de get template, es muy parecido, a template, al que ya hemos estado utilizando, que es lo que estoy haciendo, únicamente, en lugar de, de tener un archivo de texto, como los tenemos aquí, voy a tener, una cadena de texto, como lo tenemos aquí, lo que voy a hacer, va a ser importar, un archivo, get template, y el archivo, todo esto que estoy haciendo aquí, desde file system loader, environment, y get template, es para traer una plantilla, a partir de un archivo de texto, cualquier archivo de texto, en este caso, yo tengo el archivo plantilla, que tiene, este código, en HTML, pero además de que está en HTML, tengo estos tags, que pueden ser interpretados, por Jinja, entonces, una plantilla de HTML, en donde yo, por ejemplo, si ustedes recuerdan, este es el ejemplo del for, nada más que, en este for, tengo el tag, de un listado, entonces, tengo ligas, como lo teníamos, en el otro ejemplo, veo si efectivamente, estoy donde debo de estar, si estoy, si esta fuera otra ruta, tendría que colocarla aquí, pero como la ruta correcta, no la sustituyo, entonces digo, entorno, es igual, a Jinja2.environment, estoy diciendo, que el loader, es este objeto, y que va a buscar, en esta ruta, y voy a obtener, la plantilla, con get template, a partir de este archivo, vamos a separarlo, para que sea más claro, shift enter, que es plantilla, es un objeto, de tipo template, entonces, ¿qué voy a hacer? imprímeme, el render, de la plantilla, que yo obtuve, y lista, es igual a ligas, tenemos aquí, for nombre, y liga, en lista, y aquí tenemos ligas, que es lo que va a hacer, me va a generar, código en HTML, y estas iteraciones, se vuelven código, de HTML, vamos a hacer un ejemplo, copio esto, tengo por aquí, Bluefish, voy a guardarlo, voy a poner, prueba.html, guardar, y este código, que en HTML, que se ejecutó, al vuelo, aquí está, esto es lo que hace, Jinja, gestiona texto, y puede generar, un documento, como este de aquí, que es HTML, ¿cuál es la otra ventaja, que tiene Jinja, que puede heredar plantillas, que significa esto, yo hago una plantilla, que me gustó su estructura, tengo definidos, lo que se conocen, como bloques, y estos bloques, yo los puedo sustituir, los bloques, tienen un nombre, entonces, yo tengo una plantilla base, en donde defino bloques, genero un nuevo archivo, que me dice, herédame, que es Extends, a partir de este otro archivo, todo el contenido, y voy a sustituir, cada uno de los bloques, es con lo que yo quiera, vamos a ver el ejemplo, para que quede más creado, tenemos, plantilla base, otra vez, un archivo, en HTML, que me dice, bienvenidos, block title, y dice, Pythonista, aquí no vamos a utilizar, ningún tipo de, de código de expresión, simplemente vamos a utilizar, texto, bienvenidos, Pythonistas, y cierre el bloque, el bloque se llama, head, y en body, tengo otro bloque, que se llama content, que dice, hola bienvenidos, y aquí tengo otro bloque, que se llama footer, que es el pie de página, en donde tengo esto de aquí, lo que estoy haciendo, es definir, pedacitos de texto, como un bloque con nombre, reviso que esté en el lugar correcto, así es, y que voy a hacer, voy a ejecutar esto, como no tengo, variables, ni expresiones, ni tampoco, tengo yo, ni declaraciones, este block content, no se va a ejecutar, no va a hacer absolutamente nada, simplemente estoy delimitando, el resultado, cuando yo haga el render, es HTML, en donde dice, bienvenidos, a Pythonista, etcétera, etcétera, lo único que hizo, fue quitar estos tags, que no se ven aquí, sin embargo, tengo, un archivo llamado, plantilla hija, que solamente, es HTML, dice HTML, pero tiene, extends, plantilla base, y lo que estoy diciéndole es, al bloque, llamado title, ponle esto, entonces, si yo lo veo aquí, el bloque, llamado title, tiene Pythonista, lo voy a sustituir, por CloudEvil, y al bloque llamado footer, colócale esto, y entonces, lo que vamos a hacer es, del original, voy a quitar esto, y entonces, aquí está, lo mismo, el entorno, donde lo voy a buscar, y el template, ahora es plantilla, hija, y render, y entonces, en donde estaban, los bloques definidos, hay una sustitución, los bloques, que yo no maneje, por ejemplo, tengo el bloque head, que no lo estoy sustituyendo, queda idéntico, de hecho, el bloque title, está, anidado, dentro de head, yo puedo anidar bloques, y entonces, puedo generar código, de esta manera, de manera muy rápida, genero una plantilla base, esta plantilla base, se la puedo extender, y puedo sustituirla, con lo que yo quiera, a través de los bloques, ¿cuál es la gran ventaja? Flask, ya incluye a Jin, ya por defecto, entonces, en lugar de utilizar, todo esto, únicamente le digo a Flask, donde está mi plantilla, Flask, por defecto, va a buscar las plantillas, en un subdirectorio, llamado templates, aquí está mi plantilla, aquí está, entonces, de Flask, importa Flask, que es con lo que nosotros, vamos a trabajar, luego, render template, que es el método, que va a invocar a Jinja, y entonces, tenemos, nuestra aplicación, ahorita, vamos a tener, en raíz, una URL fija, y que es lo que vamos a hacer, tenemos el código, tenemos ligas, y lo que me va a regresar, es render template, a partir de la plantilla, puncho, el automotor HTML, con las ligas, vamos a darle shift enter, y aquí tengo, un listado de referencias, es la SOC, petonista, y claudero, a partir de una plantilla, que es esta de aquí, que es este archivo, llamado plantilla HTML, que es lo que tiene, plantilla HTML, vamos a verlo, bienvenidos, lista de referencia, y nuestro iterador, así es como nosotros, podemos hacer, páginas, en HTML, o en XML, o en YAML, o en JSON, a partir, de este lenguaje, Jinja es un lenguaje, que lo que genera es, a partir de plantillas, textos a la medida, y se vuelve muy importante, porque tanto en, Flask, como en Ansible, lo que vamos a hacer, es texto, ya sea de configuración, ya sea, los famosos playbooks, ya sea HTML, o XML, que va a sustituir, variables, o expresiones, o declaraciones, es un nuevo lenguaje, hecho a partir de Python, hecho exclusivamente, para modificar textos, textos, y, que está, empotrado, dentro del texto, Jinja es una gran herramienta, Jinja está siendo muy utilizada, no solo en Flask, y es muy importante, que la conozcan, es bastante fácil de utilizar, si, si conocen la sintaxis, todavía quedan muchos elementos, que no vamos a estudiar, y que no están en el alcance, de este curso, pero con esto, ustedes están listos, para poder generar plantillas, que puedan ser consumidas, por Flask, en los siguientes capítulos, vamos a hacer ya, una aplicación, más avanzada, en donde vamos a utilizar, SQL Alchemy, y en donde vamos ya, a utilizar, no, peticiones normales, sino que vamos a utilizar, la API de Redful, a través de una extensión, que es, Flask Redful, bueno, pues espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video.